vamos a empacar la pañalera de ian gael y por supuesto la mía para ir al hospital primero que todo poner en manos de dios una oración no cae mal entregarnos a el que todo lo puede para que nuestro parto sea de maravilla y que nuestro bebé salga bien esta es su primera modita que usted yo creo que ya la vieron por ahí en un vídeo entonces vamos a empacar la que es con la que van a recibir bebé pues para las que son primerizas darles un poquito a conocer que es permitido llevar y que no es permitido lo primero pues es un modita de ropa y un pañal es lo primero esta es su primera la bolsita es opcional yo la escogí por higiene y es cierre hermético vamos con la cobija para el segundo día bueno para esa noche que pues ya uno lo dejan allá en proceso de que recuperación y toda esa vuelta está su pijamita que es esta o esta por si está haciendo mucho frío que se la dio la tía y pues empacado eso sí es para el segundo día porque el primer día usted no más pasa con eso para los papás primerizos no la verdad no sé yo estoy asustado pero digamos nos toca dejarnos guiar de los de la gente que sabe de mi amor por lo menos y pues si ya llega un caso muy recursivo pues llamamos a mi papá ya para el segundo día cuando no sea en hospitalización llevarle hartos pañalcitos porque ellos empuerdan en menos de nada también pues se puede el kit que es la cremita la crema y pues su locioncita pequeña que no debe faltar que eso ya es cuando no está hospitalizado el primer día es y así todavía no más para el día que vaya a salir del hospital si dios permite todo va a salir súper bien pues aquí le tenemos un modita de ropa que es donde le van a dar la bienvenida en casa no vamos a empacar lo mío obviamente mi vida no puede faltar los pañitos que es el que va con los pañales y pues una toallita pues cuando el bebé que el vomitico o si uno desea con el pañito el primer día a uno pues yo voy para cesárea no lo único que van a dejar de entrar la pijama puesta y el pañal nada más van a dejar de entrar para uno el primer día ya después de que usted salga de quirófano ya se haya despertado la anestesia y toda la vuelta va la segunda pijama que yo toda mamá chocha y la mía y la de bebé que son pues cuando uno da mucho mucha leche que ojalá sea bendecida uno se las pone aquí para no estar pues regada y estás porque quedamos sangrando hasta decir ya no más y el gorrito para que no nos de entre diente con la cabeza buenos algodones bueno pues cuando uno ya está en hospitalización pues no puede faltar que la toalla que el jabón líquido que las cositas del higiene de uno que el desodorante que las chanclitas que eso es ya cuando usted está ahí en habitación con su bebé consintiéndolo y pues que la mamá más feliz del planeta mi vida espero que de algo sea un apoyo para esas mamitas primerizas yo tengo la bendición pues de que es mi segundo bebé pero esta emoción se siente como la primera literal se siente como la primera como si usted nunca hubiera tenido un hijo mi vida aquí ya está todo porque llevar tamaleta pues porque yo voy a estar varios días en el hospital y les recuerdo el primer día es lo que ustedes vieron en lo esencial es poquitico la ropita el pañal y la pijamita uno y eso ya eso es el primer día ya esto es porque nosotros vamos a estar varios días por la cesárea y amores deseenos suerte que nombre de esto va a salir bien bien y gracias por ese apoyo